Aquí estamos de nuevo, todo el mundo a la pista, con mi nueva colita, vamos todos a huarachar Mueve la colita mamita rica, mueve la colita Bueno mi gente, todos a bailar Comenzando suavecito, con la mano pa'lante, pa'lante, pa'arriba, pa'arriba, pa'arriba P'alante, pa'lante, arriba, arriba Mueve la colita mamita rica, mueve la colita Ok, y ahora continuamos con los pies a mover el esqueleto, izquierda, derecha, izquierda, derecha, de nuevo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y ahora todo el mundo a cantar conmigo, les quiero hacer una pregunta, ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen los hombres? Así, así ¿A dónde le gusta? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen? Así, así ¿A dónde le gusta? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen? Así, así Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita Suave, 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 todos para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, muévalo suavecito Y vamos arriba, 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 arriba A donde le gustan las mujeres, ahí, ahí Y como es que le hacen los hombres, así, así A donde les gusta, ahí, ahí Y como es que le hacen, así, así A donde les gusta, ahí, ahí Y como es que le hacen, así, así